José Méndez es el nuevo director de la comunidad indígena Xinka de Jutiapa. En su primera declaración a los medios de comunicación dice sentirse muy contento y que continuarán trabajando en distintos proyectos que beneficien a los comuneros. Contento totalmente ya que desde el mes de noviembre, desde el 27 de noviembre que tomamos posesión en lo que es las instalaciones de la comunidad indígena Xinka, desde ese día me he sentido contento totalmente de haber tomado posesión de estas instalaciones al mando de 100 mil comuneros y también encargados de 730 caballerías junto 44 manzanas de tierra que administrar y legalmente nos hemos sentido motivados y más que todo hoy, es verdad que hoy por la tarde primeramente Dios tomó posesión, se va a levantar el acta donde toma posesión también el nuevo tesorero y así mismo mi persona, verdad, y también una persona que va a estar trabajando acá como conserje. Para usted también es parte de responsabilidad esto, continuar con lo que se queda a media, es un proyecto de construcción acá en la comunidad indígena. Sí, fíjese, es una gran responsabilidad para mi persona seguir con lo que es en la construcción del segundo nivel de acá de las instalaciones de la comunidad indígena, porque la verdad que eso fue lo que le prometimos a muchos comuneros cuando anduvimos en campaña. ¿Qué otros proyectos están en mente o todavía no se ha planificado o nada? Por el momento, pues, de lo que es a nivel de la comunidad indígena, están en mente otros proyectos para poderlos ejecutar, primeramente Dios, pero ya va a ser con el apoyo de todos los comuneros. Gracias.